Música Música Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, aquí al nazareno, aquí al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pecho, el lindo abrazo Y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Música Estos son recuerdos, el carnaval bananquillero, en mi teo escrito Música 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 Música